¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 título en esta serie no me tenía muy emocionado. Pero como siempre digo y a veces tengo que recordar, nunca juzgues un juego antes de jugarlo. Skyrim me voló la cabeza en todo sentido posible. Un juego de rol que básicamente te da la libertad de hacer lo que tú quieras. ¿Quieres ser un guerrero que use dos espadas al mismo tiempo? ¡Puedes hacerlo! ¿Un mago con hechizos de curación en una mano y hechizos de electricidad o fuego en la otra? ¡Puedes hacerlo! ¿Quieres matar a toda mujer que tengas a la vista y luego ordenar sus cabezas cercenadas en tu librero como si fueran trofeos? Ahm, técnicamente podés, aunque yo iría a un psiquiatra primero. Skyrim es mi clase preferida de juego de rol, aquel que no te restringe en nada. Simplemente te da una historia extremadamente abierta para seguir, con un mundo enorme y vasto para explorar y te dice... ¡Te dejo! Vuelvo en tres meses, pasará bien. Libertad es la palabra clave de este juego y simplemente no puedo describir todo lo que hay para hacer aquí, así que simplemente los dejaré con esto. Puedes convertirte en un hombre lobo y pelear contra dragones. Ya está. Ni chiste tengo que hacer. Ya está. Hombre lobo y dragones. Es lindo. The Elder Scrolls V Skyrim. Un juego que tiene hombres lobo que pelea contra dragones. Lo cual es lindo, no los recuerdo. Y mi segundo mejor juego de 2011. Y con esto llegamos al número uno. ¿Qué juego puede superar a todos los anteriores en esta lista? Un juego increíble. Un juego que ha aprendido de sus errores y nos ha traído una continuación como ninguna otra. Una obra maestra del entretenimiento. No, 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 no. Ni en broma lo puedo decir. Perdón, perdón. Ah, este es mi mejor juego de 2011. Este no es solo un excelente juego de superhéroes o de acción en general. Este es el estándar dorado a cual todos los diseñadores deberían aspirar a llegar. Batman Arkham City es la secuela del espectacular Arkham Asylum. Y nos pone directamente en el traje del Caballero de la Noche en medio de una ciudad repleta de asesinos y psicópatas. En esencia nos dice... Ahí tenésse Batman. Lo que hace tan espectacular al juego es la fluidez con la que todo transcurre. Podés estar volando un momento, aterrizar, eliminar dos enemigos y escapar en una fracción de segundo. El juego constantemente incentiva al jugador para inventar nuevas maneras para llevar a tus víctimas hacia la justicia. Ya sea con explosivos en el piso que los dejen inconscientes o simplemente dejándolos colgados desde los balcones de la ciudad mientras gritan de terror y agonía suplicando piedad. Yo prefiero los balcones, no sé ustedes. La historia tiene un nivel de detalle espectacular, mostrando personajes y escenarios de todas partes de los cómics de Batman, con lo que los fans del mismo se sentirán a gusto. Porque seamos sinceros, es lindo poder escuchar a un señor frío que no nos haga cagarnos de risa cada vez que abre la boca. A todo esto se le suma contenido bajable que te permite jugar con Gatúbela, Robin y Nightwing. Todos con sus propios ataques especiales y movimientos. Y en el caso de Gatúbela, hasta su propia historia alterna en el juego. El cual recomiendo completamente, dado que es excelente de ver mientras Gatúbela camina con su apretado traje y escote a medio cerrar. Y estira su voluptuoso... Está bueno, dejémoslo en eso. Batman Arkham City, un juego sin comparación y mi elección para mejor juego de 2011. Y ahí los tienen, mis 5 mejores juegos de 2011. Quiero aclarar que me fue muy difícil escoger estos 5 juegos, ya que este año salieron toneladas de juegos buenos que simplemente no tengo tiempo de listar. Pero al menos puedo dejarlos con estos 5 juegos que, les digo, si tienen la oportunidad, jueguenlos. No se arrepentirán. Porque los mataré si llegan a hacerlo. Y ya aprovechando que estamos al final del video, quiero escuchar sus elecciones. ¿Cuáles fueron, según ustedes, los mejores juegos de 2011? Los dejo con esta pregunta y solo me queda decirles, este es el último player, despidiéndose. Ah, y un algo tardío, feliz navidad y año nuevo a todos. Nos vemos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.